Hemos hecho una rendición de cuenta, lo entendemos así, ante la legislatura y ante la sociedad por cada una de las obras que estamos llevando adelante en distintas etapas, en proceso de desarrollo de los pliegos técnicos, en proceso de licitación, ejecución o instancias de apertura de ofertas. Como decía, hemos podido dar respuesta sobre todas las obras y la verdad que ha sido muy grato el momento. ¿Cuáles son las obras que están en ejecución y las que se proyectan para el próximo año? A mí particularmente me tocó hablar de todo el trabajo que se viene llevando a través de la Secretaría de Servicios Públicos que encabezo, dentro del Ministerio de Obras Públicas, que están relacionadas con las obras de gas. Se ha hecho un trabajo muy importante desde el inicio de la gestión de la gobernadora Rosana Bertone en lo que respecta a gasoductos. Eso nos ha sustentado el poder desarrollar las extensiones de redes de gas en distintos barrios. Estamos trabajando en tres barrios dentro de la ciudad de Ushuaia, donde vamos a sumar a más de mil conexiones, en Andorra, Identidad Fueguina y en el barrio Acar. Dentro de la ciudad de Tolguín también tenemos intervenciones en tres barrios, donde el barrio 9 de Octubre ahora se encuentra habilitada y ya se encuentra circulando gas. Y estamos próximos a licitar esta semana dos barrios, empleados de comercio y provincias unidas de la ciudad de Tolguín, donde tenemos casi 300 usuarios. Y luego dentro de la margen sur tenemos intervenciones en más de 12 barrios, también en distintos estadios, como por ejemplo la red del barrio Mirador, que ya está en ejecución, que tiene un 30% de avance. El barrio argentino que está próximo a iniciar. Estamos esperando la aprobación por parte de Camus y del proyecto ejecutivo. Arraigo Sur está en proceso de adjudicación y recientemente hemos abierto las ofertas de dos obras, el 10 de noviembre, el Milagro, y con otros barrios en proyecto, todo con un financiamiento otorgado por parte de la legislatura, en sus distintas leyes, la 1149, la 1180 y la 1235, que también nos han habilitado 30 millones de pesos para ejecutar redes en la ciudad de Tolguín, y 35.700.000, si mal no recuerdo, para ampliar las redes de Ushuaia y de Río Grande. Ha habido, digamos, algunas críticas del bloque del MPF hacia el presupuesto de obras públicas. ¿Cómo la toman ustedes? Yo la tomo como críticas constructivas. Creo que en el proceso que estamos llevando adelante es un desafío muy grande. Hemos demostrado que del promedio que se venía tramitando licitaciones en años anteriores de otras gestiones, promediaban las 10, 11 licitaciones. En el año 2017 hemos publicado 20 y este año hemos publicado 31 y seguimos avanzando en ese proceso. Estamos capacitando a los agentes de la administración pública, por ejemplo, estamos implementando las normas ISO en lo que respecta a los procesos de certificación y redeterminación de precios. Entonces, todo eso también lleva un proceso y buscamos la mejor y la excelencia. Creo que forma parte de cualquier obra, tiene sus atrasos lógicos, tenemos la veda invernal, cuestiones que se van desarrollando por la misma obra, no hay inconvenientes, pero no tenemos ninguna obra rescindida en esta gestión, no tenemos ninguna obra paralizada. Las obras donde el peligro, el peligro al financiamiento, como por ejemplo el fideicomiso austral, tenemos una reserva por parte de la ley 1235 para hacer frente y lo estamos haciendo con respecto a distintas obras, por ejemplo, el gasoducto del ramal de la Margen Sur, que va a beneficiar a más de 5.000 vecinos, el hospital de Ushuaia y muchas otras más, el centro de distribución eléctrica del barrio del río Pipo, que va a beneficiar a más de 5.200 habitantes de esa zona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!